La zarandita, esta danza es originaria de la aldea La Picota, municipio de Choluteca, departamento de Choluteca. Es una danza mestiza por su forma y modo de baile, es una danza colectiva de parejas. Es una polca suave, que se baila con especialidad en tiempos de feria o fiestas muy alegres. Fue informada por Don Julio Rodríguez Canales en agosto de 1995. Ya con ustedes la danza, la zarandita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!